Flores Ingredientes Huevos, leche entera, harina, azúcar para espolvorear y aceite de girasol Separamos las yemas de las claras de los huevos y batimos las claras a punto de nieve Añadimos las yemas de los huevos y seguimos batiendo A continuación añadimos el aceite Agregamos la leche a temperatura ambiente Por último incorporamos la harina Batimos bien todo y dejamos reposar la mezcla una hora aproximadamente Ponemos en la sartén aceite de girasol abundante para freír las flores Introducimos el molde en el aceite para que se caliente bien Una vez que el molde esté muy caliente Mojarlo en la masa sin sumergirlo completamente A continuación en el aceite hirviendo introducimos el molde con la masa Y agitamos hasta que la masa se despegue del molde Volteamos las flores con una espumadera para que se enfrían por ambos lados Una vez fritas las colocamos en papel absorbente Por último espolvoreamos las flores con azúcar Buen provecho